El servicio de análisis clínicos tiene por misión generar información de utilidad que ayude al diagnóstico, pronóstico, terapéutica y prevención de la enfermedad. Para ello, el profesional de laboratorio cuenta con formación en fisiopatología y métodos de análisis, para así elegir los métodos más adecuados, interpretar los resultados de acuerdo al contexto clínico del paciente y generar información para los clínicos. Las áreas de conocimiento engloban la bioquímica, la inmunología, la genética, la hematología y la microbiología, entre otras. El laboratorio cuenta con un equipo multidisciplinar, donde participan médicos, farmacéuticos, técnicos superiores de laboratorio, enfermeras y personal administrativo. Realizamos 5 guardias presenciales de 24 horas cada mes, con presencia de un adjunto y sesiones clínicas cada semana. Nuestra actividad se desarrolla principalmente en el servicio de análisis del propio hospital y también contamos con rotaciones externas que complementan nuestra formación. Las áreas más demandadas hasta el momento han sido biología molecular, metabolopatías y fertilidad. Si te apetece ampliar información, no dudes en visitarnos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!